Muchísimas gracias, la temática de hoy es un homenaje a la supermadina de la tía Pula. Esa es la temática, y esos dos que tendrían, a que de esos tiros, claro, que montar en escena. Veamos que nos tiene la segunda familia en competencia, la familia de la gran Néstor Espíritu. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!